¿Qué pasa? ¿Lo importante es eso pa' ti? Que sí, joder. Que es que no sabes lo que he tenido que hacer por ella. Que ya no puedo más. Estoy agotado. No sé qué hacer, tío. Y encima, mira. ¿Ves esto? Sí, ¿qué pasa? Pues todavía no lo he usado. Pero jodido. ¿Dónde usar y tirar? No me entiendes. Ni este ni otro. No he usado nunca ninguno. No me jodas que lo haces a pelo. Ni a pelo ni a nada. No lo he hecho nunca. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nunca? Nunca, tío. Venga, tío. ¿Y lo del verano en cuyer a qué? Que me tiraba el rollo, joder. Te lo estoy diciendo de verdad. ¿Y lo del otro día cuando te llamé? Nada, de nada. O sea, que quieres... Sí, por favor. Pero no me hagas una putada. No se lo digas a nadie que esto es muy chungo, tío. Esto hay que pasarlo. Va, 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 va.